El nacimiento es uno de los símbolos de la Navidad que no suele faltar en ninguna casa y desde luego tampoco en las instituciones municipales. En Alcaldía se ha convertido ya en toda una tradición. Y en esta ocasión, desde el consistorio han contado con unos ayudantes de lujo. Y es que los jóvenes con síndrome de Down han puesto todas y cada una de las figuras que conforman el Belén Municipal con mucho esmero y con todo tipo de detalles. El alcalde ha querido agradecer a Asalcido su ayuda y su colaboración en un acto que se ha convertido en una tradición navideña. Que han hecho un trabajo magnífico, llevan toda la mañana aquí trabajando, instalando las diferentes figuras y han creado un Belén que ha quedado sencillamente impresionante. Yo tengo que agradecérselo, agradecerle el trabajo que han hecho porque a mí me va a permitir a lo largo de todos estos días, ya se lo contaba hace un momento, pues presumir a toda la gente que venga a Alcaldía, que venga a ver al alcalde, que viene a mantener reuniones, voy a poder presumir del magnífico Belén que mis amigos de Asalcido no han osequeado, me han osequeado a mí y han osequeado a toda la ciudad. Y luego pues necesitó vivir en una ciudad, en una casa. Ahora mismo Asalcido está intentando construir un edificio donde las personas con síndrome de Down abandonen el Belén y tengan una propia vivienda o los que no puedan llegar a vivienda, una propia habitación con los apoyos necesarios que necesite cada uno. Con este Belén y con el alumbrado que ha tenido lugar esta tarde, en Almería damos por inaugurada la Navidad del 2018.